Gracias Lucía, gracias Gustavo, seguimos trabajando para Veo Noticias. Bueno, en el día de hoy, la agrupación Futuro Sabalero está festejando sus 15 jóvenes años de su creación. Me parece que es fundamental en el mundo la competencia, la rivalidad, siempre en lo que tiene que ver con lealtad, de manera sana, ¿no? Es lo mejor que pueda haber. Colón no sería Colón si no estaría Unión, Unión no sería Unión si no estaría Colón, y hay un montón de ejemplos para poner. Por eso digo que en el mundo de la política de Colón lo mejor que puede haber es la competencia, es la rivalidad, es la aparición de agrupaciones. Y en este caso estamos con uno de los fundadores, el líder de la agrupación Futuro Sabalero, como es el doctor Gustavo Obrán. Gustavo, ¿cómo te va? Felicitaciones por estos 15 años. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros haber llegado a los 15 años, un tiempo... La verdad, parece ayer, hoy hablábamos con los muchachos vía WhatsApp por todo este problema que estamos atravesando. Es un honor para nosotros llegar a estos 15 años. Parece ayer cuando nos juntamos ahí en el club, en el bar del club Colón, donde nació la agrupación. Época donde prácticamente no había vida ni política ni social, era muy poquito lo que había en Colón. Era un club de medios de luces apagadas en aquella época, ¿no? Y una de las cosas que nosotros nos fijamos desde ese primer momento fue que se expandiera la vida social, que se crearan agrupaciones, peñas, filiales. Y bueno, desde ese lado creo que los objetivos los fuimos cumpliendo. Un grupo de visionarios muy, muy lindo, la verdad, espectacular. Y bueno, llegamos hasta hoy con mucha renovación de gente, con gente que se ha sumado en el último tiempo. Futuro Zavalero es una agrupación que debe dar el orden de los cerca de 200 integrantes, entre adherentes y demás. Y mucha gente que se ha sumado en el último tiempo y te digo que se ha vuelto a incorporar, se ha reincorporado en este último año, año y medio. Gustavo, en cuanto al tema de llegar a la presidencia, sabemos lo que pasó en aquel primer acto eleccionario. ¿Modificaste algunas cuestiones vos? ¿Cambiaste algunas cuestiones vos en cuanto a tu manera de manejarte políticamente hablando? Sí, porque vas creciendo, vas madurando, cambian los escenarios. Quizás en la esencia no cambiamos mucho, lo que cambió fue las circunstancias. Entonces en aquel primer tiempo nos obligó la circunstancia a ser minoría, a ser oposición. Y a mí no me gusta mucho hablar de oposición porque yo no creo que dentro del club tenga que existir esa palabra oposición. Sí, por ahí alternativas, pero en el tema, cuando nos tocó intervenir a nosotros fuimos claramente oposición porque nos damos cuenta que las cosas no se estaban haciendo bien, que realmente el club estaba siendo perjudicado. Y bueno, a partir de ahí vino todo lo que pasó. Después tuvimos la segunda elección. En las dos primeras elecciones quedamos muy, muy cerquita con algunas dudas acerca de cómo se desarrollaron esas elecciones. Por ejemplo, cuando tuvieron las investigaciones penales y todo, habrían surgido algunos temas que hacen pensar que no fue del todo transparente eso exacto. Nosotros lo dijimos en su momento, ¿no? Pero bueno, ya está. Inclusive nos presentamos después en una tercera, cuando todo el mundo decía, están locos ustedes presentarse, que bueno, que Lerche corría con todos los caballos de los comisarios. Vino hasta Grondona, no sé si se acuerdan. Bueno, vinieron todos a apoyarlo. El objetivo era que no saquemos el porcentaje para retener la minoría que teníamos. Afortunadamente lo sacamos. Y bueno, a partir de ahí vino todo lo que vino después con todo el tema de Lerche. Gustavo, la última y agradecerte de contacto con Bebe Noticias. Están festejando los 15 años justamente en un año electoral. ¿Algo para decir, para informarle de parte de tu agrupación a los socios de Colón? Bueno, estamos hablando, estamos hablando, viendo qué alternativas pueden presentarse. Hay una, hay algunas conversaciones con la gente del oficialismo. Creo que venimos trabajando juntos, con la gente de Hilbert también. Creo que no sería sorpresivo si, como te dije hoy, quizá el error anterior fue haber ido en listas divididas. Creo que la idea del club es más o menos la misma que tenemos todos y es muy posible que estemos juntos en una opción electoral conjunta, donde posiblemente nosotros le podamos aportar una renovación generacional interesante y sumar a la experiencia que mucha de la gente que está en la actualidad tiene, lo que creo que sinceramente sería buenísimo para el club. Gustavo, gracias por este contacto y felicitaciones por los 15 años de vida de la agrupación. Bueno, muchísimas gracias y el festejo quedará pospuesto para cuando la circunstancia nos lo permita. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.